A 652 asciende el número de casos confirmados con COVID-19 en Santander. En este reporte entregado por parte de la Gobernación, el Secretario Departamental de Salud informa acerca del fallecimiento de una mujer perteneciente a la tercera edad, quien se encontraba ubicada en la ciudad de Bucaramanga. Santanderianos, lamento informar que hoy el COVID-19 cobra una nueva vida en nuestro departamento, una mujer de 90 años en la ciudad de Bucaramanga. Asimismo, informo que el Instituto Nacional de Salud determinó que cinco casos reportados el día de ayer para el municipio de Bucaramanga fueron contagiados en otro departamento, por lo tanto, han sido excluidos de nuestro consolidado del departamento. Es de resaltar que el Instituto Nacional de Salud informó que cinco pacientes inicialmente registrados en Bucaramanga fueron contagiados en otro departamento, por lo tanto, son excluidos del número de contagios en Santander. Hoy se nos presentan 29 casos nuevos de COVID-19, 17 hombres, 9 mujeres y 3 menores de edad en los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón y El Socorro. Total de casos confirmados en Santander 652, activos 495, recuperados 143 y lamentablemente 14 fallecidos. Con disciplina y acatamiento de las normas establecidas, se puede evitar la propagación del virus realizando correctamente los protocolos de bioseguridad.